Hola, Daniel. Sí, hola. Me pillan ahora trabajando, pero cuando acabe estoy con ustedes, ¿vale? De cambio y nos vamos por ahí. Soy Miguel Ángel, llevo seis años en Edimburgo y me vine para aprender inglés y porque nunca había salido de España, y bueno, pues para ver algo diferente. También porque estaba estancado en la carrera un poco en la que estaba haciendo allí, en Tenerife. Ahora acabo de terminar la carrera de enfermería veterinaria y trabajo aquí, en el PDCA, que es una ONG que se encarga de tratar a los animales de la gente que no tiene recursos para pagar un veterinario privado. Vamos a ver si vemos un poco Edimburgo. Yo empecé trabajando de camarero. Pues yo iba, me mandaban a todos lados a trabajar, a restaurantes, hoteles, el castillo, el palacio. Y ya luego, cuando empecé a estudiar la carrera, pues ya empecé a hacer prácticas en una clínica veterinaria. Expresieron turnos y así poco a poco me fui quedando. Y mira, esto de aquí es una de las tiendas de la empresa donde yo trabajo, que se llama el PDCA. Y aquí lo que hacen es, como es una ONG, ellos tienen tiendas para vender todo tipo de artículos. Algunos son artículos usados de segunda mano. Y es para, pues eso, para recaudar fondos, para luego poderlos usar en la clínica para tratarlos a los animales. Yo con Edimburgo tengo una relación de amor-odio. Porque es un sitio, sobre todo al principio, cuando te estás acostumbrando, es un sitio muy difícil para vivir. Es muy gris, llueve, en invierno hace frío y está oscuro, porque los días son muy cortos. Y cuando ya superas eso, te tiene un encanto especial. Es una ciudad fácil para vivir, para adaptarse. Hay mucho transporte, se parece en tamaño a Santa Cruz, que es de donde yo soy. Siempre que viene alguien a visitarme, pues yo los traigo aquí, porque me gustan, no sé. Parece como de cuento, ¿no? Ahí las casas son como de, así, de Hansel y Gretel o algo así. El Parlamento, como ven, es un edificio bastante moderno y diferente a todo lo que hay alrededor. Pues se gastaron mucho dinero en construirlo y entonces la gente de Edimburgo, la gente de Edimburgo está descontenta, porque, primero, porque gastaron mucho dinero y porque no les termina de convencer. Pues el Palacio de Holyrood es la residencia habitual de la reina cuando viene a Edimburgo y, bueno, una de las historias que hay acerca del palacio es que cuando vivía la reina María Estuardo, era reina de Escocia, pues su marido mandó matar en frente de ella a su secretario porque sospechaba que tenía un romance con ella. Y, bueno, lo mataron allí, creo que le dieron cincuenta y tantas puñaladas para asegurarse. Los escoceses aquí son muy cuadriculados. Lo tienen todo pensado, todo está estructurado, todo está medido. Este es el escudo del Reino Unido y a la izquierda está el unicornio, que es Escocia, representa Escocia. Y, como ven, está encadenado a lo que es el resto del reino. Y a la derecha, el león, es Inglaterra y luego, bueno, en el centro están las otras regiones o los otros países que integran el Reino Unido. El unicornio tiene la bandera de Escocia, que es como la de Tenerife, pero tiene una pequeña diferencia que es el color azul es más clarito que el de Tenerife. Este es el Elephant House, es una cafetería y aquí es donde J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, venía a escribir la primera novela. Edimburgo es una ciudad que inspira mucho porque es muy gótica y entonces, pues, tiene un montón de elementos que ayudan a crear el personaje de Harry Potter. No he conocido a ella, he hablado con personas que lo han y, aparentemente, es una muy buena mujer. Nunca la he visto a mí mismo. Muchas gracias. No hay problema. Saludos, chicos. Saludos. Saludos. Una buena hora. Ella escribió aquí los tres primeros libros y que ya no suele venir por aquí que él conoce a gente que ha tratado con ella y que dice que es una mujer bastante simpática. Otra de las curiosidades de la cafetería es el tablón de anuncio que aquí hay ofertas de todo tipo, de clases de inglés, de yoga, clases de guitarra, o vendo una bicicleta, vendo un violín. Normalmente, cuando uno llega a Edimburgo, siempre la gente que ya lleva un tiempo aquí te dice que vengas aquí a buscar pisos, sobre todo. Pues bueno, vamos a seguir con la excursión. ¡Vamos! Este es el castillo de Edimburgo, que en la antigüedad era una ciudadela que se usaba para defender Edimburgo. Tiene unas vistas magníficas de Edimburgo. Se pueden ver Princess Street, Princess Gardens, que están aquí. Aquel monumento alto ahí picudo es el monumento a Scott. Más allá a lo lejos, que se ven unas columnas y también una torre alta, es Carlton Hill. Yo aquí me he enriquecido primero con el lenguaje, con haber aprendido inglés, y luego con toda la gente que yo he conocido aquí. Acabo de terminar la carretera y bueno, pues ahora tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. No sé si me voy a quedar aquí, otro par de años. Nosotros de Lanzarote. Ah, mira, yo soy de Tenerife. Llegamos ayer, no hemos visto mucho, pero lo que hemos visto, hasta el próximo miércoles, una semanita. Disfruten. Venga. No, nada, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora se está reuniendo la gente aquí porque ahora van a pegar un cañonazo que cada día a la una, a la una en punto, disparan el cañón. Van a salir los soldados y bueno, harán como un pequeño paseillo, un desfile hasta aquí. Se situarán en sus posiciones y esperarán hasta que sea la una en punto, clavada, y ya pegarán el cañonazo. Los vecinos se quejan cuando no lo disparan porque por lo visto lo usan para poner los relojes en hora. Pues nada, yo ya me quedo aquí y nada, que les vaya bien. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en Canarias, aquí o donde sea, pero la cosa es que nos veamos. ¿Vale? Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!